La barra de abogados de Tecate Rubén Armendariz Rodríguez vio con buenos ojos el anuncio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California al indicar que el próximo año Tecate habrá de contar con un juzgado familiar ubicado en el edificio de justicia en el Paso del Águila. El presidente de la barra Daniel de León Guerrero señaló que sin duda alguna se trata de una noticia de gran beneficio para la población. A alrededor de marzo hemos estado haciendo escritos, alguna conferencia de prensa también que California Medio nos hizo el favor de estar presentes también en ella. Hace poco también se hicieron unos oficios en relación a que el magistrado presidente dé alguna declaración en virtud a las cuestiones que se han estado realizando y tomando como buena noticia que ya se tenga un lugar que es el edificio frente al parque industrial que se encuentra a la salida de Tijuana. Ojalá sea una realidad, que el presupuesto ya sea votado próximamente. Tengo entendido que ya fue votado en las comisiones de Hacienda y posteriormente lo van a subir al pleno en el Congreso. Actualmente los asuntos familiares se tratan en el juzgado civil, que está totalmente rebasado en su capacidad, lo que atrasa considerablemente las fechas de audiencias. Por esta razón ha sido la barra de abogados la asociación que más ha empujado y gestionado la creación de un juzgado familiar en esta ciudad. Un 50% o 60% de temas familiares que necesitan atención especial, ya sea por un tema de pensión alimenticia, para fijar alguna custodia profesional o total para alguna de las partes y esas fechas se vienen extendiendo y haciendo lo más largo para las partes. Ahorita te comentaba, las mismas fechas para audiencias o algún tipo de gestión que se quiera realizar en el juzgado. Por el momento, si se están dando ya audiencias hasta marzo, ya son tres, cuatro meses que se están extendiendo los asuntos de nuestros clientes y una vez teniendo el juzgado familiar, tanto el tema familiar, el tema civil o mercantil, se va a haber beneficiado. El presidente de la barra de abogados explicó que, a decir del propio juez de lo civil en Tecate, en un lapso de 10 años los expedientes de asuntos familiares se han triplicado por el incremento poblacional. Al establecer un juzgado únicamente para este rubro, se desfogaría el 50% de la carga de trabajo en el juzgado civil. Cualquier tipo de asunto el juzgado maneja sus propios calendarios, cuenta el juzgado con tres secretarías que distribuyen todos los expedientes y ahora sí que ninguno es más que otro. Un tema civil no es más uno que uno familiar, que aunque uno familiar sí le deberían dar prioridad por el tema de los menores o el tema también en cuestión de violencia. Ha aumentado los asuntos en cuanto él llegó, cerraba el año alrededor de con mil expedientes al año y ahora ya está llegando casi a los tres mil expedientes por año. Eso implica también el mismo crecimiento de la ciudad de lo que ha sido en 10, 11 años. Por último, Daniel de León Guerrero informó que la asociación que encabeza llevó a cabo el primer concurso de ensayo para estudiantes del derecho, colocándose un alumno de derecho de la UABC en Tecate como ganador del primer lugar. Este concurso se da a unos días de que la barra de abogados renueve su mesa directiva. A final de mes va a ser nuestra toma de protesta de cambio de mesa directiva, en donde tomará protesta como presidenta la doctora Ana Elena Ferreiro Martínez. Igual son invitados como California Medios a acompañarnos. El próximo año va a ser un año muy bueno para la barra, ya que se celebra 20 años en marzo de haberse constituido esta asociación y ver en puerta de las nuevas actividades que pueda tener esta nueva mesa directiva. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.